Si usted está ausente en la educación de su hijo, téngalo por seguro que alguien más le va a enseñar. Si no es usted quien está enseñando y educando a su hijo, téngalo por seguro que alguien ya lo está haciendo. Lo único que usted tiene que decidir es de quién aprenderá. El hombre como padre fue el tema que desarrolló el pastor general Mario Vega en el culto de hombres de Misión Cristiana de Lima en San Salvador este 1 de mayo. Una ponencia impartida a miles de hombres que explica, entre otras cosas, cómo los padres deben enseñar el bien a sus hijos. Donde el padre es menos que fantasma, porque el fantasma por lo menos hace ruido, el fantasma por lo menos asusta. Pero usted ni huele ni lleve dentro del hogar. Es nulo totalmente. ¿Cómo van a honrar a su padre? Si nunca los formó, nunca les enseñó. Hablar directamente a los hombres es muy importante. El pastor de distrito Jorge Galindo comparte la idea de realizar estos eventos y destaca la importancia de que los hombres puedan ejercer el rol de protectores de la familia. El papel que el hombre desempeña en la sociedad es muy importante. Yo sé de que vivimos en una época donde se lucha mucho por la igualdad de los géneros. Sin embargo, siempre del hombre se espera mucho más. Se espera, por ejemplo, cosas que lo hagan proteger a la familia, direccionarla, proveerla, ayudarla. Y yo creo que un hombre, en su calidad de esposo o de padre, una de las cosas importantes que debe hacer es poder levantar el nivel de vida de los suyos. Los hombres que asistieron vinieron con un corazón dispuesto a recibir el buen consejo. Y su reto después de un evento como este es poner en práctica lo aprendido. La importancia principal es de que nosotros estemos conscientes de nuestro rol como esposos, como padres de familia. La palabra de Dios, pues cuando llega al corazón de una persona y especialmente a los hombres, pues esta genera cambios en la vida de las personas. Entonces estos momentos son bien importantes porque podemos pues nosotros recibir una palabra de aliento, una palabra de esperanza y una palabra de cambio en la vida de las personas. Si usted desea ver de nuevo este mensaje, puede hacerlo ingresando en el enlace que aparece en la descripción de este video.